Tú ves, por eso es que yo no soporto grabar de día Oh my god, el sol no me deja grabar ¡Ah! Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy tenemos la revisión y más Con todo lo que pasó, todo el shenanigan que hubo en la gran final de Drag Race UK Así que si no se lo quieren perder, quédense conmigo porque vamos a comenzar inmediatamente No sin antes de una vez más, darle las gracias porque ya somos 15 mil lecleritos Se los agradezco de todo corazón Quiero también aprovechar la oportunidad para recordarles que se suscriban a este canal Ya que tengo contenido nuevo todas las semanas Activa la campana de notificaciones para que jamás pierdas un video nuevo También comenta, siempre te contesto, comparte, regalame un like, en fin Ahora sí, vamos a pasar inmediatamente a la gran final de Drag Race UK Ocho semanas, dos meses, se han ido volando Y la vieja ruca está lista para empacar todos sus trapos y regresarse a Estados Unidos de América Llega el momento de poner sobre una cabeza una corona que nunca se vio Y en un par de manos un cetro que al menos ocupó algo de cierto tiempo en cámara Todo el capítulo se vio bastante nice, digamos Porque en lo que sí nadie puede estar en desacuerdo Es que es verdad que ese era el mejor top 3 que podía darse en esta oportunidad En esta nueva entrega Hasta ese punto todo marcha de maravilla Era el top 3 que merecía llegar a la gran final absolutamente Así que por eso, muy bien Entre planes futuros y conversaciones Así como también un flashback Sobre todo lo que han hecho por la temporada Las tres finalistas se encuentran en el War Room Que ya se está poniendo frío Por la ausencia del resto de las que han sido eliminadas Más adelante, pues entonces nos enteramos De que la gran parte que ocupará el episodio último Va a ser montar una coreografía También escribir versos para una canción Grabarlos y luego pues hacer todo lo que es la presentación En el main stage Que a la misma vez tendrá que ir acompañado de un runway final Con el mejor look que las chicas puedan dar Digno de una final Inmediatamente pues vemos en toda la parte de la escritura Que supuestamente The Vivian está haciendo muy bien Igual que Divina de Campo Por otra parte, hay un poco de miedo con que Baga Cheats Puede escribir algo que a lo mejor no le ayude Porque quiere dejar de ser cómica Quiere hacer algo con más sentido Que tenga más como que un mensaje Aunque obviamente después pudimos ver Que finalmente su verso estuvo bastante bien Al momento de llegar a los planes de coreografía Aquí es donde todo se pone bueno Salen estos dos machos alfa Salen estos dos ingleses Patrones, dueños y señores de mi vida Los que me dan pues con todo cada noche En sueños Esos niños, mira Es que vamos a hacer por favor un minuto de silencio Vamos a rezar tres Ave María y cuatro Padres Nuestros Que par de papacitos Que par de niños más hermosos Más lindos Que ricos Me tenían la verdad La chocha hecha un vertedero Y entonces Pues este par de manguitos Como decíamos en Cuba Empiezan a montar la coreografía Resulta que con la canción Que van a tener que montar todo esto Va a ser con esta de O sea ese versito súper chulo Que es lo único que vale la pena en la canción Porque en verdad la canción es un asco Y bueno pues entonces Mientras que pasa el coro Pues entonces donde entraría el verso De cada una de las finalistas Pero bueno Desde el punto de vista coreográfico Estamos viendo de que Bagachis Va a pasar un momento muy difícil En el caso de Vivian Se ve que también pues está pasando Un poco de trabajo con la coreografía Pero aún así tiene actitud Y vemos a Divina de Campo Que es la que está lista Mi amor Para barrer con todas Llegando la presentación Pues así mismo fue Nunca entendí por qué De Vivian y Divina Estaban vestidas iguales Y sin embargo Bagachis Estaba vestida diferente O sea Lo que más limpio hubiera quedado Es que las tres lucieran iguales Aunque con diferentes modelos Si me entienden Como en el caso de Vivian Y Divina Que tenían el mismo tipo De atuendo Pero aún así Eran modelos diferentes Pero por qué Bagachis Tuvo que ser la nota discordante Del trío Eso no lo entendí Me imagino que fue Que a lo mejor Ellas tuvieron que llevar Este atuendo Hecho A lo mejor la producción Les dijo a todas Por si llegan a la final Todas tienen que traer Un atuendo Y le dieron la descripción Que sea de flequillo Azul Estilo otro A lo mejor Pues Bagachis Que hace lo que le da la gana Y no tiene ni el mínimo sentido De buen gusto Y de moda Pues a lo mejor Llegó uno amarillo O a lo mejor Fue intencional No sé Pero de que eso Me chocó un poco Sí Tengo que reconocerlo Ahora Respecto a todo lo que fue El desarrollo De este momento De canción De coreografía Yo lo que les puedo decir Es que la verdad Bagachis Fue un asco De Vivian No baila Nada Es de verdad Un saco de papas Muerto Inerte No tiene vida Pero sin embargo Sabe al menos Utilizar un poquitico La cara Lo que Transmite Cierta seguridad Para mi La reina absoluta La diosa todopoderosa De ese reto Fue divina de campo Tenía actitud Bailó como nadie De hecho Tuvo la parte Más difícil De todo el número musical Y la verdad Que su desempeño Fue aplastante En comparación Con Baga Y Vivian A la hora Del runway De Baga Chips Un asco 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 Divina No me gustó Es que yo tengo Un gran problema Con banderas Uno tiene que ser Muy cuidadoso Cuando uno va a hacer Un outfit De una bandera Sobre todo Cuando es la bandera Que estás representando A tu país Además Es drag Tú no puedes sacar Un vestido Que sea la bandera De tu país Y dejarlo así Todo plain Que literalmente Parezca que Cogiste una bandera De un hasta La picaste Le diste la silueta Acorda tu cuerpo Y te la pusiste de vestido No mami Trata De darle ese toquecito Tíralo un poquitico De brillito Por encima Pégale algunas Piedritas Swarovski Haz algo Que no se quede así Tan muerto Tan plain Porque además No era ni una tela Bonita No era un satín No era una seda No era un nada Era un cacho De tela barata O sea Aquí fue donde Para mí Divina falló Enormemente De Vivian Fue la que mejor lucía Excelente cabello Una cara Maravillosa El vestido Me dio un poco De referencia Al de la promoción De Aya Para All Stars Pero bueno Obviamente Adaptaba a su silueta Que es mucho más grande Y más gruesa Pero igual Se veía bonita Y obviamente De las tres Era la que mejor lucía Ahora El hecho de que sea Que de las tres Lucía mejor No quiere decir Que me haya encantado Si tengo que ser honesta Tengo que decir Que me parece Inadmisible Que para una Gran final De un proyecto Mundialmente conocido Como RuPaul's Drag Race Aunque sea la primera Versión En Reino Unido Ellas debieron Haber llevado Algo mejor Algo que dijeran Esto es una final Esto es digno De el red carpet De unos Oscars Si saben lo que les digo Aunque The Vivian Fue la que mejor lució Eso no quiere decir De que igual Tanto ella Como las otras dos Que lucían Muy mal A mi Humilde opinión No pudieran haber Hecho mejor Siento que aquí Las tres Se nos quedaron Debiendo Muchísimo Ahora El resto del capítulo Se fue en la misma Verga de siempre Que le dirías Al niño De la foto Pero bueno Lo que quiero llegar Es ya entonces A la decisión Cuando se toma Entonces Esta medida De que lamentablemente Vaga Chips Es la que no va a pasar Al menos Al último Lip Sync Aquí Que es lo que está sucediendo Ellos dicen No Porque cuando los jurados Estaban hablando Michelle o alguien Creo que mencionó Como que Vaga Chips Porque ella misma Se había tirado Debajo de la guagua Porque había Dicho de que Las otras dos Lo merecían Más que ella Michelle Aunque Vaga Chips En la vida real Lo que es una persona Que está consciente De lo que ha hecho Que sabe su trabajo Como ha sido Que ella ha dado Y ella Porque se respeta Como artista Recuerden que estoy hablando De Vaga Chips Como Vaga Chips Se respeta Como artista Pues ella prefirió Ser honesta Y decir En ese último momento Cuando RuPaul Les pregunta Por qué debiera Ganar cada una Ella sencillamente Fue honesta Y dijo Yo la verdad Estoy más que feliz Por haber llegado Hasta este punto Pero siento De que De Vivien Y Divina de Campo Son las que De verdad Merecen Tener la oportunidad De aspirar A ganar esa corona Ahí fue cuando Yo de verdad Baje mis manos Y mi cabeza Y le di mis respetos A Vaga Chips Porque La ambición O las ganas De poder llevarte Un set Una corona Y ciertos reconocimientos Nunca Puede llegar A ser mayor A que te ciega A la realidad O a tu ego Nunca puede ser Mayor Porque ante todo Siempre hay que recordar Que tenemos que ser Humanos Y las acciones Malas Se cobran Porque el karma Es una perra Y viene por ti Y te muerde Así que mis respetos A Vaga Chips Y bueno Obviamente Sus deseos Hicieron órdenes RuPaul Pues le concedió De cierta manera La petición Y la sacó Automáticamente Para el top 2 O sea Del top 2 Y quedando así De Vivien Con Divina De Campo Entonces aquí Es cuando llega El gran momento Porque tienen que hacer El último lip-sync For the crown Y for your life Y for the everything Entonces bueno Pues como pudimos ver La verdad Las dos estuvieron Muy bien En el sentido De que estuvo decente A ver ¿Fue un lip-sync Iconico? No Mañana nadie se va a acordar De que eso sucedió Fue un lip-sync Con una canción Espectacular Tampoco De hecho Creo que era Hasta una canción Cantada por un hombre Que no me hace sentido Pero bueno Cosas que pasan En Drag Race Y Lo que si tengo que decir Es que Ellas No hicieron un trabajo Espectacular Pero al menos Quedó Decente Quedó ¿Cómo les puedo decir? Que no fue lo mejor 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 Pero tampoco fue un bochorno Como decimos En el mundo de los pageants Fue algo que estuvo Limpio Pero Aunque mucha gente Dicen De que The Vivian Arrasó Y limpio el piso Con Divina Yo siento mucho Pero estoy totalmente En desacuerdo A mi me parece Que aun así Divina de campo Entregó Mejor interpretación Mejor proyección escénica Y mejor trabajo En este gran Último lip-sync En comparación Con The Vivian Y bueno Así chicos Pues termina Toda la situación Del lip-sync Y es bueno Pues cuando entonces Llega el momento De anunciar Quien se va a convertir En la primera soberana De esta primera edición De Drag Race Desde Gran Bretaña Y entonces RuPaul anuncia De que esta chica Es nada más Y nada menos Que The Vivian Mi amor Automáticamente Yo entré en una cólera Que todavía tengo Un hueco hecho en la pared Porque aquí en Estados Unidos Las paredes interiores Todo es cartón Todo es mentira Luce como concreto Pero es un foco y cartón Ahí tengo un hueco En la pared De la batalla El piñazo Que le metí De la molestia Porque hoy no voy a echar Malas palabras Para que no me quiten La monetización En el video Mi amor Yo cogí una calentura Yo cogí Eh Que te puedo decir Todo lo malo Lo malo Si en ese momento A mi me daban Te lo juro Que algo Yo incendiaba 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 todo Porque yo estaba lista Ya para atacar Para que cayeran Los aliens Y yo irme En contra De lo que viniera De verdad Que desde que vi Esa final El jueves Saquen cuenta Vienes Sábado Domingo Hoy lunes Que es cuando estoy grabando Esto Todavía Esta noche Mi nivel De ardida De quemazón De sentirme Que estaba En el infierno Quemándome Como perra Todavía lo sentía Hoy me amanecí Un poco más tranquila Y entonces Creo que ya puedo Hablar Profesionalmente Más enfocada Al punto Al que quiero llegar Ok Y es Al siguiente Fue Divina De campo Robada Absolutamente Si Y les voy a Explicar Por qué Isn't Es 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 ¡Suscríbete!